Rolf Mayer estuvo íntimamente involucrado en las negociaciones sobre el arreglo del conflicto en Sudáfrica. Ha participado en varios procesos de paz alrededor del mundo. Fue ministro en el gobierno de Nelson Mandela y fue uno de los negociadores del apartheid. Ahora viene a Diálogos en Telemedellín para que juntos reflexionemos sobre nuestro presente y nuestro futuro como sociedad. Diálogos en Telemedellín, un espacio para pensar global y actuar local. Inscríbete en www.telemedellín.tv